Es el segundo brote de este año, este es en las vueltas de Potrero Grande, se confirmó el día 15, se tomó la muestra el día 14, el 15 se envió al laboratorio de julio, se envió al Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, donde se confirmó el segundo caso de rabia en la región. En la finca afectada había una población de 300 animales y haciendo la circunferencia, una periferia que nosotros hacemos de más o menos 3 kilómetros del brote, encontramos un total de 1.010 animales, los cuales ya se están inmunizando. Esto es preventivo, es para frenar el brote, o sea los animales que ya están afectados, la rabia no tiene ningún tipo de tratamiento ni cura, entonces esos animales afectados en este momento fue solo uno, ya falleció y se hace la inmunización en todos los otros animales a los alrededores para evitar la propagación del virus. Así lo informó el Servicio Nacional de Salud Animal, donde se confirmó un caso de rabia paralítica bovina, donde se reporta la muerte de un animal. Los hechos se presentaron en una finca ubicada en las vueltas de Potrero Grande, Buenos Aires. Como parte del proceso, la institución está trabajando en la captura de los murciélagos y la vacunación de los más de mil animales que están cerca a la finca afectada, en coordinación con los propietarios de las mismas. Es inmunizar todas las fincas que se encuentran colindantes a los alrededores, en un radio de tres kilómetros, de donde se da el brote inicial. Eso lo que nos hace es prevenir que otros animales vayan a ser afectados y por tanto contener el brote donde se dio inicialmente. En este caso, como le digo, los mil diez animales se inmunizan y se repite dentro de un año la vacunación. Eso es algo muy importante, es una enfermedad que aunque no tiene cura, se tiene como prevenir, que es por medio de la vacunación. La compra la hace el ganadero, nosotros sí hacemos la vacunación en la finca afectada, esa sí la realizamos nosotros, y el resto se coordina con los ganaderos propietarios para que ellos adquieran la vacuna y hacer la inmunización. ¿Cómo se contagia? El principal método de contagio es el murciélago, hematófago, o sea el vampiro. Ese por medio de la mordedura es que transmite el virus. Tenemos otros tipos de animales que son reservorios, por ejemplo los mapaches, etc., que no lo padecen pero lo pueden portar. De igual manera se necesita contacto directo con la sangre para poder transmitirlo. Probablemente los murciélagos se alimentan de estos animales silvestres que son reservorios de la enfermedad y luego van a morder otros animales y los contagian. El primer brote de rabia paralítica bovina en este 2022 se reportó en Guayabal de Boruca en mayo anterior.